Largo, largo, perfectamente. Vamos a ver si las agarran mal paradas. Borkenroll por la izquierda para Dani Solís. ¡A punta! ¡Dispara! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayadas! ¡Uno por cero de visita! ¡Gana Rayadas, Maffer! Pero destacar cómo fueron trazando la jugada que fue de derecha a izquierda. Primero pasó por los botines de Rebeca Peque.